No soy copia de nadie Más no sé si me copian Me empiezan a odiar Cuando me aman sus novias Creo que soy una fobia Un espécimen raro Nadie me ha comprado Lo bueno sale caro Hermano no piras baro ni paro No haces esquila Los Nike mis pies saben por donde caminan Mi corona de espinas la tire en el camino Son las mejores tomas como cintas de Tarantino Oye primo, quisiera aplastar a esos gusanos Que te agarran del pie cuando les das la mano A cualquier ser humano que se crea una cura Para esta enfermedad que calma mi locura No importa si lo dudas, jamás recibe ayuda Voy a poner a hablar hasta la H que es muda Mi conciencia está cruda, mi alma ya no es cura Lo que porto es tan grande como la panza de Buda Yo no soy Judas, no apuñalo por la espalda Soy el mismo Belsebú que le gusta apreciar el alba Prosecho mis sentimientos y florecen como malva Seguiré cantando aun con mi cabeza calva Nadie se salva de acabar bajo tierra No importa lo que tengas, ni tu cuerpo te llevas Lo que uno hace en esta vida se queda Los ricos son pobres pues solo tienen moneda Lo que escribo me eleva y no es necesario que fume Estricto y cansado para las mentes comunes Se vuelve pesado como trabajar los lunes Pero es placentero como el olor de un buen perfume Y túnel, ja, estoy en medio de este túnel Donde están los delitos que se encuentran aun impunes A mi nadie me impone, soy un mal educado No quiero ser un dios, acabaré crucificado Me encuentro de este lado donde se esconden las sombras El humo está pesado y hay cenizas en la alfombra El cuarto todo rayado, firmado por unos compas Y el foco está en rojo, estamos grabando en ondas Poco me asombra, la sala toda desierta Hay más ojos abiertos que stickers tras de mi puerta Mamá despierta, siempre antes de las cinco Dos hermanas al lado conmigo, ya son tres hijos Hay una situación que ya no tiene remedio El único varón y de los tres soy el del medio Poco lo tomo en serio, boom barts en las bocinas No tengo comunión, el hip hop es mi doctrina Mi medicina, navegando en decibeles No existe la gravedad cuando todo vio en pixeles No soy quien quieres, sale el humo por mi boca Solo y acompañado como un whisky en las rocas Ya no hay empeño en barras, hay más empeño en la ropa Y también en sus propas, suicidas que dejan notas Que sufren alcoholismo, creen tener ideas ignotas Trato de sonar clásico, es lo único que importa Te quedaría ganar en las ropas que se ve donde se ve